Música Me agradecer con toda mi gente de Puebla Y vamos a ver como se pone hoy en Monterrey Música Si ya tenías tus planes ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué te molestabas en enamorarme? ¿Para qué te molestabas en enamorarme? Si no ibas a enamorarme ¿Para qué te molestabas en enamorarme? Música Muchas gracias a toda mi gente de Monterrey por todo el cariño Aquí vamos ya de salida agradeciendo a toda la gente Que nos acompañó aquí en la plaza El equipo de trabajo por todo el cariño Y por el apoyo que nos dieron Volumen 2, Comeré Callado y se los encargo Música